Y pues ya estamos aquí con esta review rápida, ya después de ver la review a fondo que pueden verla en mi canal, ahí en Comicueva el Arte de la Felicidad, pero bueno, empecemos con la caja, como medio de transporte le doy calificación 10, me parece una excelente caja para transportar un producto, como medio de exhibición si le doy 5, porque esta caja pues no está hecha para exhibir el producto dentro de la caja, es meramente un transporte y el chiste de esta figura definitivamente es sacarla de la caja. Ahora, las instrucciones si les voy a dar un 5, porque aunque son muy claras y precisas en cuanto a cómo cambiar la cabeza, cómo cambiar los accesorios y cómo ponerlos, si faltan, yo diría que faltarían muchísimas instrucciones acerca de los cuidados especiales que tienen que tener estas piezas, porque no son cosas que se puedan agarrar como cualquier juguete, son piezas de colección ultra delicadas. En los accesorios ahí sí le voy a dar un 10, porque creo que es una de las figuras que tiene los mejores accesorios para su tipo y con una gran cantidad que además base incluye, entonces en accesorios sí le doy 10. En posabilidad le voy a dar un 9, porque es una de las mejores figuras en cuanto a posibilidad, en cuanto a posabilidad dentro de las Spider-Wen que conozco, tal vez nada más superada, a lo mejor por lo que sería lo mejor tal vez una figura Hot Toy o tal vez lo que sería la Amazing Yamaguchi, pero me parece que tiene una excelente posabilidad, así que le voy a dar 9. Lastimosamente en resistencia sí le voy a dar un 5 en todo momento, cuando la tienes en tus manos, no se siente como una figura sólida, sino todo lo contrario, tiene una fragilidad tremenda, parece que se va a romper nada más de verla, por lo que también en jugabilidad le voy a dar un 3, porque es horrible, es triste que una figura que está hecha supuestamente para posarse y moverse, incluso pudiéramos decir hasta poder hacer stop motion con ella, pues no se pueda realmente darle tanta jugabilidad, porque es una figura que es claro que si se te llega a caer o si la mueves mal, la vas a romper sin mayor problema. Así que al final en la calificación creo que es la más importante que ustedes quieren, la relación entre calidad-precio yo le daría 5, o sea no está mal, tampoco está bien, o sea me parece una figura muy buena, pero sí me parece que el costo es un tanto elevado, actualmente dependiendo del país de donde ustedes estén, esta figura de SH Figures de Spider-Man, la van a poder encontrar con un precio aproximado que va a rondar entre los, desde los 80, desde los 65, 80 o 100 dólares aproximadamente, creo que es un poco elevado el precio, yo creo que sería una figura excelente para que costara entre unos 40, tal vez 50 dólares, pero no más, entonces queda a su disposición, seguimos aquí en Comicueva y nos vemos en un próximo video.